Música Pasamos el día de huelga ayer, yo tengo que decir que realmente ellos lograron su cometido de paralizar la ciudad para hacer oídos. Entonces, nosotros aprovechamos esta mañana, hicimos un llamado a ellos para que pudieran acudir a nosotros, sentarnos, escucharnos y ver la cosa posible, inmediata, que podamos resolver, porque hay cosas que ellos solicitan que en lo inmediato no es posible. Yo me comprometí con la anuencia del señor presidente en escucharlos, mirar algunas cosas que pueden ser inmediatas, incluso algunas que las estoy asumiendo yo a título personal para hacerlo, como es un centro comunal y otras cosas que yo lo puedo asumir a título personal de mis propios recursos. Ellos ya después de escucharme van a hablar, a ver si realmente levantan el paro de inmediato, porque no es una condición, ya eso está en que ellos me den ese voto de confianza. Y yo espero que sí, porque esta ciudad se merece, primero que le hagan la sobra y segundo se merece que haya paz. Cuando hemos acudido hoy a esta reunión convocada por el senador Franklin Romero, habíamos manifestado que podíamos reunirnos con funcionarios que tuvieran calidad. Calidad por el hecho de que aquí hay funcionarios que no tienen calidad porque tienen todos unos antecedentes de incumplimiento, que reunirse con ellos sería una reunión estéril e improductiva. Y como en unas ocasiones que llegamos a acuerdo, fue el funcionario que cumplió en un porcentaje con los acuerdos a que arribamos, y que lo que no cumplió por lo menos se autocríticaron en ese nado cuando decía que los funcionarios no funcionan, y eso nosotros lo entendimos como una forma de denunciar también los incumplimientos que hubieron y eso también lo valoramos. Y después de escuchar al senador, ¿cuál es la decisión? Después de escuchar al senador, que se comprometió con un conjunto de las demandas que tenemos para ejecutarlas de inmediato y que es una muestra de voluntad para que entonces podamos advenirnos a un diálogo donde podamos ver las demás demandas que tenemos, hemos decidido entonces iniciar o reiniciar un diálogo para las otras demandas que no han sido acogidas en este momento pero que hay voluntad, según él nos dice, de cumplirla, de gestionarla, hemos decidido levantar la huelga que por 24 horas, 48 horas convocamos, y entonces desde aquí llamamos a todo el pueblo a reiniciar sus labores y a mantenerse pendientes al cumplimiento de lo acordado. ¡Gracias!